Y me pregunta, mi primera pregunta es para el Secretario de Cultura, teniendo en cuenta que se van a modificar los fondos y que el Ministerio de Capital Humano va a manejar los fondos, ¿cómo han previsto ayudar a las provincias? Yo soy de la provincia de San Juan y en San Juan, con esta modificación de fondo, varios sectores se van a ver perjudicados seriamente porque ya no van a ser coparticipados estos fondos, entonces va a ser a discreción. Quiero entender que esta discreción va a tener igualdad. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos de que se dé esa igualdad? Porque en San Juan hay muchas bibliotecas, hay muchos sectores que contienen desde la cultura y para nosotros es importante poder mantenerlo, poder mantener la teatrina, poder mantener las giras que hacen los teatros por los distintos departamentos porque llegan a sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de ir a un teatro, porque hay salas independientes de teatro, en San Juan una muy conocida, que es la de un titiritero, David Garriol, que hace una actividad social muy importante. Entonces, para nosotros este tema nos inquieta, inquieta a los sanjuaninos, inquieta a nuestro gobernador saber cómo vamos a poder mantener todo esto si no vamos a recibir los fondos desde Nación. Por otro lado, agradecer la exposición al secretario de Educación, pedirle que continúen reforzando todo el tema educativo. San Juan al 2023 era la quinta provincia de peor educación y estamos trabajando mucho para revertir esto, pero necesitamos que se continúe trabajando fuertemente en la educación. Al fin y al cabo, como decía el maestro de América, Domingo Fautino Sarmiento, todos los problemas son de educación, ¿no? Así es que trabajar fuerte en la educación, pedirles y decirles que nos van a tener presente siempre, que sea para mejorar la educación y la salud, ¿no?